Este 2024, Febrero te regala un día más para celebrar y ganar con Superastro. Autoriza Conjuegos. 6, 7, 8, 1, signo Tauro. Verifiquemos el resultado. El ganador corresponde al número 6, 7, 8, 1, el signo Tauro. 6, 7, 81, el signo es Tauro. Delegado de Conjuegos, el resultado es correcto. Correcto. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co